¿Qué es la Fiscal General de Guatemala? Quisiera resaltar el día de hoy el gran liderazgo que viene desarrollando la Fiscal General de Guatemala, la doctora María Consuelo. No solamente ha logrado integrar a su equipo de trabajo, sino también la articulación con otras instituciones y agencias del orden nacional aquí en Guatemala para enfrentar el narcotráfico. Me complace hoy escuchar también que a través de un proceso de investigación se logró aplicar justicia en contra de aquellas personas que le quitaron la vida a tres infantes de Marina de Guatemala que haciendo una labor en contra del narcotráfico fueron asesinados algunos años atrás. Aprovechando esta oportunidad que nos da la Fiscalía de Guatemala, que nos ha recibido hoy de sus instalaciones, querer resaltar el esfuerzo país que viene desarrollando Guatemala con todas sus instituciones, sus fuerzas militares, su institucionalidad para aplicar justicia en apoyo a la campaña Naval Orión, donde Guatemala ha hecho unos aportes importantes en términos de resultados a través de la incautación de clorhidrato de cocaína y otro tipo de sustancias. Mostrando además esa integración de capacidades para que juntos en el marco de esta operación multilateral podamos ser más contundentes golpeando el narcotráfico que tanto daño le hace a nuestros pueblos, no solamente aquí en Guatemala, sino también en Colombia y en los países de la región. Por eso es importante el trabajo en equipo, sumar esfuerzos, sumar capacidades en contra del narcotráfico. Gracias por ver el video.